No importa si es para una fiesta de cumpleaños, boda o bautizo, el bizcocho dominicano siempre es el rey de las celebraciones. Aquí vienen personas de todas las nacionalidades. Tengo muchos, muchos peruanos, dominicanos, de todas las nacionalidades. Americanos, morenos, tengo bastante. Personaje mío grande es moreno. La característica más importante del bizcocho dominicano es su textura suave y esponjosa, pero ¿cuál es su secreto? Un poquito de limón rallado, ron también le echamos. Sí, le echamos eso para que evite que no huela agua. ¿Qué lo hace? Bueno, bueno como es. Yo creo que es la vainilla que traemos de allá. ¿La vainilla dominicana? La vainilla dominicana. Grinilda, quien nos confesó que centró a la industria del bizcocho como un hobby a los 40 años de edad, nunca se imaginó que le iba a ir tan bien y que hoy en día sería la más solicitada. ¿Y como cuántos bizcochos al día ustedes decoran? Bueno, depende. A veces se hace 30 libras, 40 libras, dependiendo. O sea, que venden unos 200 bizcochos a la semana. El bizcocho dominicano se vende por libra. Ok, media libra da para cuántas personas? Para 10. 10 y una libra? Para 20. ¿Cuál ha sido el bizcocho más difícil que le ha tocado hacer? A los diseños. A los diseños de los libros, del internet que todo el mundo busca. Pero aquí hace muchas, muchas cosas raras. Se llevan mucha decoración los bizcochos y ustedes le ponen muchas flores. ¿Cuántos de estas tú haces a la semana? Como mil, más o menos, más o menos. Diferentes colores. Aquí hago como 150, 250. Su decoración es todo un arte. Pero ¿qué hace el bizcocho dominicano tan especial? No lo entenderán hasta que lo prueben. Pero les advierto que es increíblemente, pecaminosamente delicioso. Mary Joel Durán, Noticias Univisión 41.